¿Qué pasa con Tony Rojas? Un día sale un color naranja, otro día sale rojo, salen distintos colores. Entonces yo creo que nosotros no estamos arropando la contaminación. Entonces si las industrias, en vez de colaborar a solucionar el problema del medio ambiente, contribuyen a contaminar lo que es el río de mosca, que hace tiempo que ya murió, pero entonces no podemos permitir que nos sigan contaminando el río. Y por lo que le hacemos un llamado al medio ambiente para que tome carta en este asunto. Gracias. 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 Gracias.